En esta clase vamos a hablar de tipología de datos, tanto de los diferentes formatos de los datos, cuanto de las distintas maneras de obtenerlos. En este curso, en particular, nos vamos a enfocar más en los datos que se llaman tabulares, o sea, datos con líneas y columnas. Todavía es importante mencionar que al día de hoy no son la única tipología de datos que se pueden tratar. En particular, en los últimos años, se están generando una gran cantidad de datos que se llaman no estructurados, como pueden ser imágenes, vídeos, audios, y se desarrollan técnicas muy avanzadas para tratarlos. Pongamos el ejemplo de una imagen. Los seres humanos, si ven una hamburguesa, una imagen de una hamburguesa, para nosotros es muy claro lo que es. Para un ordenador, no tanto, porque lo que para nosotros vemos como una hamburguesa, él lo ve simplemente como un conjunto de píxeles. Cada píxel es, al final, la parte más pequeña de las imágenes y el ordenador lo lee simplemente como un número. Pero, en los últimos años, se han desarrollado esos algoritmos complejos, gracias a los cuales los ordenadores pueden aprender también de esos datos tan estructurados, tan particulares. Y hay casos en que incluso las performances de los ordenadores es mejor que lo de los seres humanos. Doy un ejemplo. En este momento se utilizan muchas veces estos algoritmos para identificar, gracias a algunas imágenes, si hay un cáncer o no. Y es algo que es visivo, pero los ordenadores ya tienen suficiente entrenamiento para poder hacerlo de manera automática. Volvamos ahora a los datos tabulares, lo que vamos a utilizar más en este curso. ¿Cómo tú puedes, en tu negocio, coleccionar datos? ¿Cuáles datos podrías coleccionar y cómo puedes hacerlos? Y hemos visto algunos ejemplos en la clase de antes, por ejemplo, los de las encuestas. Las encuestas pueden ser algo muy útil para generar datos, que sean encuestas online o que sean encuestas físicas. Una otra manera es lo de utilizar datos de la web. Datos que se llaman de web analytics. Y, en particular, hay algunos proveedores como Google Analytics, pero también hay otros que dan informaciones sobre el tráfico de tu página web. Cuáles usuarios entran, si compran o no compran, etc. Una tercera tipología de datos son los datos de tu sistema informático interno. Podría ser que tú tienes un almanacen en el que distribuyes paquetes y puede ser que los entregues. Entonces, en este caso, ya tendrás los datos de cuándo un paquete sale del almanacen y de cuándo eventualmente se entrega el usuario. Una otra categoría son los datos de tercera parte que se pueden comprar. Hay muchos proveedores que se dedican a coleccionar datos y venderlos. Como, por ejemplo, los Wi-Fi de los aeropuertos. Cuando te conectas, muchas veces tienes que rellenar algunas encuestas o tienes que autorizar el tratamiento de tus datos. Por fin, las últimas dos categorías de las que vamos a hablar son las de los datos libres. Datos que están ya disponibles. Y esto pasa muchas veces en los datos de gobiernos o en los datos meteorológicos, que son datos que esto pones a disposición para cualquiera que quiera descargarlos. Y, por último, los datos de web scraping. Hay algunos algoritmos que se ocupan de escanear todo el web para sacar informaciones de estos. Esto puede ser muy útil, siempre volviendo al ejemplo de la tienda online, para sacar de manera automática los precios de tu competencia y sacarlo, por ejemplo, cada día para ver las variaciones de estos. Gracias. 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 Gracias.